En aproximadamente dos meses, las empresas de la región Brunca se enfrentarán a la rueda de negocios en Chiriquí, Panamá. Ante esto, en la promotora de comercio exterior afinan detalles logísticos a fin de realizar un buen papel con las empresas que viajarán en agosto a suelo canalero. Bueno, obviamente nosotros estamos en un proceso de transición, de preparación del grupo, la delegación que va a participar con nosotros. Y eso involucra preparar imagen corporativa, preparar productos, inclusive hacer análisis de barreras arancelarias y no arancelarias. Y estamos fuertemente enfocados en el sector alimentario, sector textil, sector especializado, que eso es lo que tenemos en la región y lo que vamos a fortalecer más dentro de la rueda. Basados en los estudios de mercado para este año, se lleva una proyección importante a la rueda de negocios. Pues según informes, más países se estarían uniendo a la rueda y eso abre las puertas a los comerciantes de la región Brunca, para que puedan expandir sus productos por todo el mundo. Países como Estados Unidos, Chile, Guatemala y Kosovo se estarían uniendo este año a los panameños. Ante esto, la intención es aumentar los 373 mil colones en ventas que se generaron en el 2015. Hemos venido durante estas últimas tres participaciones, incrementando inclusive los negocios. Ya tenemos datos de ventas, digamos, y el año pasado nosotros cerramos con 373 mil dólares, más o menos, o colones, perdón, aproximadamente. Y este año se esperó un incremento. La Cámara de Comercio de David también ha propiciado que haya otras empresas a nivel internacional. Entonces no solo van a negociar con panameños, sino que también van a negociar con empresas como Estados Unidos, Guatemala, Kosovo. Ahora está empezando a llegar Chile, Guatemala. Entonces se vuelve mucho más interesante para las empresas costarricenses de saber que en ese espacio no solo van a negociar con panameños también, sino que tienen la oportunidad de abrirse un poquito más al mundo en esa escala, ¿verdad? Y ir haciendo sus procesos de internacionalización. Una de las labores fundamentales de ProComer para esta rueda de negocios es justamente analizar los mercados internacionales y así segmentar los mercados y poder focalizar cuáles países y empresarios podrían estar interesados en los productos nacionales. Nosotros hacemos ese trabajo conjunto con la Cámara de Chiriquí, pues obviamente ellos son los promotores de esta rueda, pero por supuesto que ProComer en su trabajo muy profesional y formal con las empresas, pues sí, hacemos todo el análisis. Por eso te digo que ahorita estamos como en esa transición de preparar a las empresas, de realmente valorar su oferta, si se adapta o no. Y parte de ese análisis es el discernir, digamos, si con otros países tiene barreras arancelarias o no. Por ejemplo, si va a ir Guatemala, si va a ir Chile, entonces nosotros empezamos a hacer ese análisis para que si tienen una cita con ellos no se vean en ese momento tan no grato, digamos así, de tener una reunión con alguien con que realmente en ese mercado tenemos alguna barrera de acceso. Entonces siempre lo hacemos, sí. La rueda de negocios será en el mes de agosto.